Hola a todos, aquí disfrutando un cafecito desde las montañas, acá en un área de Robbins, Tampoco Cavern. Está bien bonito para que visiten, la verdad. Nos tocó un poco lluvioso, está pringueando ahorita el clima. Mira cómo sale el humo de las montañas. Tocó un poco lluvioso, pero como quiera se pudo disfrutar. Está bonito el lugar, el arroyo, está bien precioso. Si pueden ver ahí, aquí viene mucha gente a hacer kayaking y rafting. Apenas un grupo estaba aquí comiendo con nosotros, nos enseñó unas bonitas videos de cuando estaban ahorita rafting. Está un poco peligroso, pero divertido a la misma vez. Y pues queda como a tres horas y media de Winston-Salem. Pues si algunos quieren venir a visitar, les recomiendo, bien tranquilo el lugar, la verdad. Ven ahí el agua. Y el restaurante y también el hotel se pueden hospedar aquí mismo. Y comer un día bien acordeado, me imagino que se disfruta bien. Vamos a regresar definitivamente. Pero aquí les dejo mi recomendación. Bueno, hasta luego.